El sábado pasado Santa Fe fue una fiesta, llegaron los Pumas por primera vez por el rugby de Champions League, le ganaron a Australia por paliza, 67 a 27, y ¿sabés qué pidieron los Pumas para entrar a la cancha? Escuchá, así ingresaban el seleccionado argentino de rugby después de los Wallabies, el estadio Brigadier López, no cabía un alfiler, una tarde espectacular de sol, todo estaba dado para que sea una gran fiesta, por supuesto lo más importante era esperar lo que pasara con el resultado, de todos modos fue una jornada donde disfrutamos del rugby, de la gente, de un triunfo histórico, y de los Pumas, nada más y nada menos, otra vez en el estadio del barrio Centenario, cuando ingresaban a la cancha, ya estaban los Wallabies, había toda una gran expectativa durante todo el día, porque hubo FanFest, porque se recibió a cada una de las personas que estuvieron participando de este evento que puso a la ciudad de Santa Fe en el mayor y más alto nivel del rugby. Y este es el momento donde ingresaban los Pumas. Y la voz del estadio que hace referencia a Montoya, porque se convierte en Centurión. Exacto. El jugador formado en Newman. Y ahí está el ingreso de Julián, ovacionado. Con la Jota. Cumpliendo su partido número 100. Se dijo. Mirá qué lindo. Ser centenario. Agustín Crevi, Nico Sánchez. Bueno, fueron muchas las emociones que se vivieron esa tarde. Fíjate vos lo que era el estadio, ¿no? Una locura. Ahora sí. Qué motivación. El estallido con el ingreso de los Pumas a la carrera, como siempre. Estaba sonando a EA, soy sabalero. Suena a los palveras con el soy sabalé, sabalé. Y fue pedido de los Pumas. No fue casual. Hay la presencia de Joel Esclave. No fue casual. Y estamos en contacto con Marcos Camino y Cacho Deicas, que están en Buenos Aires porque esta noche tienen actuación, el primer Movistar Arena. Y se están preparando para eso. Cacho, Marcos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Gisela y Martín. ¿Cómo están ustedes? Bueno, cuéntenme, ¿qué sintieron cuando vieron esto, esta decisión de los Pumas de ingresar al Brigadier López con el AEA, soy sabalero? Bueno, eso lo sabíamos. Sí sabíamos que ellos en su playlist tienen palmeras y, bueno, mucho rock. Pero no imaginábamos que ellos ingresar al estadio con un tema nuestro. Máxime, que vos lo sabés muy bien por Santa Pesina, que los primos lo tienen porque somos yetas, nos dicen los salmeras. Y ahora demostramos que no es así, que una goleada histórica de los Pumas, que los Guadalupe jamás habían recibido una cantidad tan grande de goles en contra. Así que me parece que estamos dando suerte. Exacto. Bueno, y Cacho, este tema... Un amuleto. Exacto. Fueron el amuleto. Pero aparte, este tema ha recorrido el mundo. Ya no tiene fronteras el AEA, soy sabalero. No importa de qué club sean. Sí, es verdad. Es verdad. Todos lo han tomado como propio. Y, bueno, fue una bendición de Dios haberlo hecho en aquella recordada semifinal de la Conmebol, donde lo pusimos a consideración de todo el mundo, ¿no? Por 129 canales que estaban transmitiendo. Así es. Así es. Bueno, también la gente, más allá de ser un canto alusivo al Club Atlético de Colonia, ha pasado a ser un hit para la gente, para dar vivienda suelta a la alegría. Cada vez que se pone el tema sabalero en distintos lugares del mundo, es una fiesta. Así que, más que agradecido de haber grabado este tema y de que la gente lo haya recibido de esta manera. Bueno, seguro ahora los Pumas van a pedir que cada vez que entren a algún estadio lo pongan, ¿eh? Que suenen los palmeras. Bueno, esperemos que esto se repita, pero tengo ya noticias porque está en la organización que quieren volver a jugar a Santa Fe porque, bueno, todos somos un poco cabuleros, ¿no? Bueno, qué bueno esto, porque hay muchas bandas que dicen que trascienden cuando sus canciones finalmente se escuchan o son adaptadas a un cántico en una cancha de fútbol. ¿Ustedes lo viven así también? No, sí, por supuesto. Desgraciadamente, desgraciadamente no producen ninguna rentabilidad. Pero es la satisfacción de que una canción la tome la figura porque, digamos, le buscan ellos la vuelta hasta encontrarla. Uno no puede preparar un tema para que la cancha de hinchada. Es imposible. Es como saber qué número va a salir en el Kini. Claro, porque son ellos los que tienen esa facilidad, ese talento, digamos, para encontrar los temas que los pueden adaptar a sus fútbol favoritos, ¿no? Bueno, esta noche tocan en Buenos Aires el primer Movistar Arena, el otro va a ser el 4 de octubre, pero mañana van a estar en Rosario y en la Feria del Libro porque están celebrando estos 50 años de historia que ya los pasamos. Y cuéntenos con qué expectativas vienen mañana aquí a Rosario. Bueno, con las mejores. Te cuento, o sea, veis una nota con el tráfico de la capital y le decía que Rosario, más allá de que nosotros somos santafesinos, Rosario es el lugar donde a nosotros particularmente nos gusta el lugar en el mundo para actuar, es Rosario. Y Rosario tiene una particularidad, que un grupo para poder catapultarse al país y al mundo, primero tiene que pasar por Rosario. Si Rosario te dice que no, dedicate a otra cosa. Mirá vos. Sí, sí, es un axioma que tienen muchos artistas, poner a consideración de los rosarinos en su público la primera puesta en escena de su producción para luego, a partir de la evaluación que tiene la respuesta del público, recién ahí, ver qué hay que mejorar y qué no. Sí, Rosario te sube el pulgar o te lo hagas. Ah, esto. Ahora, les pregunto, les pregunto Cacho y Marcos, van a estar en una feria del libro, está bien, van a presentar esto que es la historia de los palmeras, que ahora está plasmado en esta publicación, pero de todo lo que han vivido en estos años y particularmente en esta última década. Bueno, llegar hasta una feria del libro incluso, habla de que realmente han logrado ser los reyes de la cumbia, ¿no? ¿Lo sienten así? No, no, mirá, yo siempre digo que nosotros hicimos un trabajo tan arduo durante tanto tiempo que siempre nos fuimos fijando en un objetivo y fuimos en poder. Y así se nos fueron pasando los años, pero seguimos manteniendo nuestra forma de ser, nuestro militar, nuestro... Y el agradecimiento existe con Rosario, insisto, porque yo pensé que me iba a hacer una pregunta que me hicieron todos. A ver, ¿cuál? ¿Va a haber música? ¿Va a haber música? Sí. Y yo le contesté. No sé, porque nosotros no manejamos el tema de las ordenanzas municipales, la seguridad, todo eso, ¿no? Que no lo podemos manejar. Pero si nosotros, particularmente, tuviéramos que tocar en Rosario, para agradecer al público de Rosario que nos acogió en el año 83 y nos hizo famosos, tendríamos que tocar dos días más o menos para devolverle todo lo que nos dieron. Muy bien, muy bien. Por lo pronto mañana, Cacho, la presentación del libro. Mañana la presentación del libro, un material, bueno, están encerrados prácticamente toda la vida, musical de los palmeras, algunas anécdotas, cosas muy importantes que han quedado para nosotros en nuestros corazones, en el corazón de la gente. Así que recomendamos este material, este libro, para que la gente lo tenga y vaya viendo una por una las historias de los palmeras que están plasmadas en el libro. ¿Cómo es esto de mirar las fotos, de refrescar la memoria, de ver el camino recorrido desde el 83, ¿no? Que decían. ¿Qué tipo de balances hacen? No, no, no. El 83. Acá en Rosario. En Rosario. Rosario. Nosotros comenzamos en el año 72. Te explico lo que particularmente me pasó a mí. Lo que más me impactó son las fotos, las fotos antiguas. Tenemos un amigo allí en Rosario, Ramiro Canto, de quien le agradecemos infinitamente porque es una persona que guarda todos los reportes, fotos de muchas décadas y nos ha servido muchísimo para el libro. Y detrás de cada foto hay una historia. Entonces, cuando uno se encuentra con esa foto, recuerda qué pasó, cómo fue que se siguió ahí. ¿En el momento? En el momento que se vive, ¿no? Así que es lo que más impacta el tema de fotos. Hay que decir algo que no es un dato menor. Este libro tiene inteligencia virtual y que pueden ingresar con un QR que van a ver en las fotos o en las presentaciones, donde pueden ingresar a un show o a escuchar música con el teléfono, ¿no? Entrar en el QR, que es algo novedoso que no se había puesto en práctica, por lo menos para la música turística, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Cacho, ¿se están preparando con la garganta para esta noche? ¿Descansaron, me imagino? Sí, bueno, venimos a hacer una gira promocional y estuvimos haciendo un video con Joaquín Ramírez que también estuvimos en distintos medios aquí en Buenos Aires. Bueno, hoy estamos prestos para la noche para aprender un espectáculo en el Movistar Arena, donde las entradas están agotadas. Vamos a ir a trabajar con un estadio lleno y seguramente va a ser la satisfacción de mucha gente que se va a dar cita ahí en el Movistar. Bueno, y los que quieran mañana, 20.30 en la Feria del Libro, se presenta entonces este libro, Los Reyes de la Cumbia, a los 50 años, 5 décadas de historia. Dice, no, de hecho a las 20, ¿no? 20. Ah, a ver, sí, primero tenemos una conferencia. Bien. Sacar el man a hacer por eso. No, está bien, pero bueno, para que la gente se acerque entre las 20 y las 20.30, ahí en el Cucho del Fontana Rosa van a llegar los palmeras. En la esplanada. Sí, en la esplanada. Bueno, te cuento, dice, va a haber una esplanada. Sí. Pero, según me contaron, está la Feria del Libro y el Día de las Teatonales. Exacto, la noche de las teatonales. Claro, supongo que va a haber mucho público. Sí, obvio. Entonces, sobre su querida al manager, nosotros teníamos pensado hacer la conferencia, hacer un tercer piso que era muy pequeño y hacer cuatro o cinco temas acústicos porque no se puede ingresar con todos los equipos. Claro. Pero, y si la municipalidad, o no sé quién tenía cargo de esto, nos pone una esplanada, vamos a hacer un show. Bueno. Sugiere. Ahí está. Tira la idea al tipo. Mirá, yo te digo que ya hay gente que está preparándose para mañana, vamos a ver, ojalá que se pueda dar, porque la verdad que es cierto, la gente los quiere mucho, son profetas en su tierra y en Rosario son siempre muy bien recibidos, así que les mandamos un beso grande y les agradecemos el contacto y mañana, obviamente, en la feria del libro, la cita con los palmeras. Voy a rehabilitar la cadera para ir a verlos. Ahí está. Bien, mirá, han logrado un montón. Marcos Cacho, un abrazo grande. Nos esperamos, nos esperamos a todos. Dale, un beso grande. Chau, chau. Hasta mañana, aquellos que puedan venir a disfrutarlos a Rosario.